Buenos días, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria número 86, si está para el día de hoy, tenemos la sala, ¿tenemos algún concejal conectado vía Zoom, secretario municipal? Buenos días, alcalde, efectivamente se va a parar y se va a conectar, entiendo que estaría conectado. De momento estamos solo con el punto de la sala, ¿sí? Muy bien, quiero pedir la aprobación de la bonificación presupuestaria número 18, con antecedentes entregados el día 14 de diciembre, expone Secretaría Comunal de Planificación. Buenos días, alcalde, buenos días, concejales, directores. La aprobación presupuestaria número 18 fue entregada el 14 de diciembre y fue solicitada por el Departamento de Comunicaciones para poder utilizar unas cuentas en la adquisición de unos insumos para comunicaciones, principalmente para trabajar en el territorio. Acá Gloria le va a dar una explicación de dónde las cuentas que se usaron para la modificación. Buenos días, alcalde, concejales. La modificación consiste en un traspaso, en la primera parte, tiene que ver con todos los saldos que quedan en las cuentas presupuestarias que tienen que ver con actividades municipales. ¿Podría acercar un poquito el micrófono? Actividades municipales, que son los saldos que quedaron en las cuentas de actividades municipales que no fueron ocupadas y se están traspasando a un ítem de adquisición de activos no financieros, principalmente para otras máquinas y equipos, que solicitó el Departamento de Comunicaciones, principalmente para comprar equipos de amplificación y algunos otros que tienen que ver con las actividades en el territorio. Es un traspaso por 133 millones de pesos. Buenos días, alcalde, buenos días, concejales, a la gente. Aprovechar de decirles que espero hayan pasado una tranquila Navidad. A usted también, alcalde, de verdad, sinceramente, le deseo la mayor tranquilidad en un cargo tan difícil como este. De verdad, se lo digo alcalde, tomé la palabra, voy a preguntarle algo a la SECPLA, pero quería decirle de todo corazón que espero que tenga fuerza, que yo lo conozco hace mucho tiempo, bueno, los cuatro años de concejala, usted es una persona muy capaz, así que solo le deseo éxito y gracias por ser una persona con la que se pueda conversar y llegar a acuerdos. Muchas gracias, concejala. Le hice como un homenaje alcalde, no, pero no, porque él es una persona distinta que... Quería preguntar, ya, ¿cuánto? Ya, eso es, por ejemplo, para renovar implementos, se van a comprar nueva implementación, porque era como un poco general la explicación. Es para comprar implementos para el Departamento de Comunicaciones, ¿ya? Es por eso que se traspasan todos los saldos de las cuentas de actividades municipales a una cuenta que se llama Adquisición de Máquinas y Equipos, otras máquinas y equipos. Y ellos, me da la impresión de que está la solicitud donde ellos van a equipar el Departamento de Comunicaciones, principalmente para las actividades que se hacen en terreno, amplificación, que no se pueden hacer como muchas... No, si entiendo, no es para hacer problemas. Lo que pasa, alcalde, es que, claro, es necesario renovar estos equipos, pero también, sobre todo, de repente los sets que Comunicaciones tiene que implementar para dar la comunicación. Es una decisión, concejala, porque a lo mejor una frase cambia todo el sentido. Al contrario, como no se pueden hacer muchas actividades en terreno, están mejorando la capacidad técnica de todo esto que hacemos. En general. Que se hacen cultura, etcétera. Por ahí va. Bueno, voy a someter a... No hay otra palabra. Se ha incorporado al consejo la concejala Amparo García, secretaria municipal. Buenos días, señora Amparo. Bueno, se somete a votación la modificación presupuestaria número dieciocho. Estamos en votación. ¿Votación? Sí, estamos. Aprobada. Segundo punto de la tabla, aprobación de modificación presupuestaria número diecinueve, antecedentes entregados, el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, expone la Secretaría Comunal de Planificación. Alcalde, concejale, esta modificación presupuestaria fue solicitada por el departamento, en la dirección de operaciones, donde se pide complementar los estudios de ingeniería de pavimentos participativos por un saldo de treinta millones de pesos, que se tiene que pagar a fin, bueno, este año, antes del treinta y uno de diciembre, y se necesita esta transferencia al Serviu lo antes posible. Por eso se solicitó esta modificación presupuestaria. Muy bien. ¿Alguna consulta sobre particular? ¿Consejales? ¿Consejala? Lo sometemos a votación. Aprobación de modificación número diecinueve, su antecedente entregado el día dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se somete a votación. ¿No? ¿Aprobada la modificación presupuestaria. Tercer punto, expone también la Secretaría de Planificación, aprobación, adjudicación, propuesta privada, contratación de aseo, y mantención de dependencia de la ilustre Municipalidad de San Bernardo, y de veintitrés cuarenta y dos, cuarenta y seis, doce, veinte, al oferente Puyé Huespa, RUV de setenta y seis, nueve nueve seis, siete quince, guión K, por un valor mensual de veintinueve millones setecientos cincuenta mil pesos, a un plazo de dos años. Expone la Secretaría de Planificación. Alcaldes, concejales, nosotros hace un mes solicitamos la contratación directa para llegar con la empresa de servicio de aseo al treinta y uno de diciembre de este año, mientras nosotros terminábamos el segundo proceso de licitación de la licitación de aseo en dependencia municipales. Se hizo a través de licitación privada, invitando a veintiún empresas a participar en este proceso, de las cuales solamente ofertó la empresa Puyé Huespa, el cual fue evaluado por un informe técnico por la unidad técnica, que es DAF, y nosotros hicimos el informe de comisión, el cual se va a explicar a continuación. Hola, buenos días, concejales, alcalde. Como decía la directora, esta es una licitación privada que viene del primer llamado veinticuatro cincuenta y cinco guión treinta y uno LR veinte. En la licitación privada se invitaron a veintiún empresas. Estas empresas correspondían a las que vinieron a la visita de terreno, por lo cual se considera que tenían un interés en participar en esta propuesta. La licitación privada, lo que me dice la ley, es que tengo que invitar a mínimo tres empresas. Nosotros invitamos a veintiún, para que todos pudiesen postular. Pero en este caso, igual, la que presentó una oferta fue una sola, que fue Puyé Huespa. Y la pauta de evaluación está dada por la oferta económica, un veinte por ciento, la experiencia, un treinta, las condiciones de remuneración y vigencia de convenios colectivos, que está dividido en dos, tanto para la remuneración, un treinta y tres por ciento, y para los convenios colectivos, un dos por ciento. El plan de sanitización y desinfección, un diez por ciento, y el cumplimiento de los requisitos formales, un cinco por ciento. La sumatoria total de todos estos porcentajes da el cien por ciento del criterio de evaluación. En la oferta económica, que era un veinte por ciento, como es la única empresa y tenemos una regla de tres, esta empresa se lleva el puntaje total con veinte puntos, con una oferta mensual, con IVA incluido, de veintinueve millones setecientos cincuenta mil. Acabe destacar que la empresa Puyegüe cumple con lo solicitado en el punto quince punto tres, letra A, el cual no sobrepasa el límite de los treinta millones, por lo cual sigue la evaluación. La experiencia que está dada por un treinta por ciento, también estaba dada por una regla de tres, que eran los certificados mayor a ofertar, por lo que eran evaluados. Como también es la única empresa, ellos presentan once certificados, pero son solo válidos cinco. Y, como es la única, como había dicho anteriormente, tiene el puntaje total, que son los treinta puntos. En el informe va detallado cuáles fueron los válidos y cuáles no fueron los válidos. Cabe destacar también que en los certificados tenía que traer la cantidad de dotación de los servicios y el buen servicio de este, con la firma y el timbre de la institución que lo representaba. En las condiciones de remuneraciones, también que era una regla de tres, que era el sueldo líquido a evaluar, como es la única, ellos ofertan trescientos cuarenta mil para el personal promedio, por lo cual también tiene el puntaje total de treinta y tres puntos. Y con respecto a la presentación de convenios colectivos, ellos no presentan ningún convenio colectivo con los trabajadores, por lo cual tiene el puntaje de cero puntos. Esto cabe destacar que se está colocando de acuerdo a la ley de servicios habituales, según lo que nos pide la ley. Por lo cual, este criterio se está colocando en todos los servicios habituales, este criterio. Con respecto al plan de sanitización y desinfección, la empresa cumple con todos los ítems y respectiva característica, contemplaba la explicación técnica, por lo cual tiene el puntaje total de cien puntos, multiplicado por el diez por ciento, le da los diez puntos. Y el cumplimiento de la presentación de los antecedentes, la empresa cumple con todos los antecedentes administrativos que se le solicita a las bases administrativas, por lo cual también tiene el puntaje total de cinco puntos, dándole una sumatoria total de noventa y ocho de cien. No sé si, señor alcalde, concejales, alguna consulta. Se ofrece la palabra al Consejo Municipal para alguna consulta respecto al proceso de servicios de aseo de dependencias municipales. La mesa técnica, la consulta. Concejal, el asunto de negociación colectiva o acuerdo sindical tiene cero puntos. No tiene de nada. No presenta ningún convenio colectivo la empresa con sus trabajadores. Y la consulta más interna. ¿Qué va a pasar con los trabajadores que están ya en la antigua empresa? ¿Va a haber algún reconocimiento para ellos? Concejal, es una decisión de la empresa que viene, si continúan o no los mismos trabajadores. Esperamos que sí. Es una decisión completamente personal de la empresa, ya que nosotros no podemos exigir que continúen. Tampoco se puede colocar en las bases. Pero sí es la misma empresa que hoy en día tenemos contrato. Pero no podemos exigir por ningún lado, ni por las bases, ni por contrato, que continúen las mismas personas. Quiero aclarar en eso de que ha operado en dos ocasiones ya que la empresa es una especie de acuerdo tácito con el Consejo Municipal, mantiene a las mismas trabajadoras. Ustedes ya generalmente se preocupan de cuál es el proceso porque saben de que el titular les va a mandar el contrato y por tanto nosotros podemos hacer buenos oficios para que eso ocurra, se ha hecho antes. Yo entiendo que la anterior administración hizo buenos oficios frente a la empresa, a fin de decir, mire, estas son nuestras trabajadoras cotidianas que son parte del trabajo municipal y que continúen. Y la misma intención se repite en esta ocasión de ser aprobado por el Consejo Municipal. Gracias, señor alcalde. Alcalde, me da la palabra, por favor. Tiene la palabra el consejal Roberto Soto, el consejal Rincote y la consejera Amparo García. Gracias, alcalde. Buenos días. Buenos días, directora. Quienes nos siguen por las redes. Lo primero que quiero señalar que este punto de tabla que era definir finalmente quién va a ser la empresa que se va a adjudicar el nuevo contrato de mantención de aseo era un tema que había que resolverlo con urgencia, no solo porque necesitamos el servicio, sino porque había mucha preocupación e incertidumbre de las trabajadoras. Y digo trabajadoras de la aseo porque mayoritariamente son mujeres, son jefas de hogar y ella estaba muy inquieta de saber cuál iba a ser su situación. Usted nos ha informado que se presentaron más de 20, o sea, se invitó a más de 20 empresas y finalmente hay una que cumple los requisitos que es la misma que se había adjudicado el contrato anterior. Bueno, a mí me preocupa lo que le preocupa a la mayoría de los integrantes de este consejo de que las condiciones laborales de las trabajadoras en este nuevo contrato se mejoren, a lo menos se mantengan y se mejoren. Por eso es muy importante que podamos, de alguna manera, velar porque se contrate a la totalidad o la mayoría de las trabajadoras en este nuevo proceso. Y una pregunta bien concreta respecto a las remuneraciones. ¿Qué considera este nuevo contrato? Primero, ¿cuánto sube este contrato respecto al contrato anterior? Y segundo, ¿cuál es el sueldo y cuánto también es el aumento respecto al contrato anterior? Porque me parece fundamental que en un nuevo contrato no solamente tengamos y mantengamos un buen servicio, sino que los trabajadores estén tranquilos, tengan un adecuado reconocimiento. Y especialmente en este rubro quiero hacer el punto porque en el servicio de aseo parece que la gente reclama y muchas veces se puede encontrar alguna denuncia cuando las cosas funcionan mal, pero como funcionan bien nadie dice nada. Y la verdad es que el servicio de aseo, tanto en la municipalidad y en otras dependencias, yo lo valoro y es un servicio de alta calidad. Por eso, para mí es muy importante que se cumplan estos dos principios de cómo nosotros garantizamos y quedamos las condiciones para que se puedan recontratar las mismas trabajadoras y respecto a las remuneraciones, para ser precisos, porque es un punto muy importante que le interesa a las trabajadoras de esta empresa, que es la misma que se está proponiendo. Muchas gracias. Concejal, en las bases se evaluó la condición de remuneración y empleo. Lamentablemente, como tampoco tenemos más oferta, no podemos comparar los mejores sueldos, pero la empresa ofertó un sueldo líquido promedio de 340 mil pesos. Me indica el ITS del servicio que sube un 10% más del sueldo actual. Un promedio de casi de 28 mil pesos más. Bien. Tiene la palabra el concejal Ricardo Rincolet. Buenos días. Gracias, alcalde. Buenos días a todos. Sí, yo, reforzando un poco el volante del concejal Bustos, claro, lo que se le dice es verdad. Nosotros no tenemos la posibilidad de obligar a la empresa a que mantengan a los trabajadores, pero bueno, igual la misma finalmente. Y como se ha hecho siempre en todos estos cambios de empresa, de aseo, de seguridad, la gestión que haga la municipalidad también es importante. O sea, uno, más allá de que uno puede obligarlo, puede hacer toda la gestión y todo el esfuerzo posible por mantener a gente a la que conocemos, con lo que hay un vínculo de confianza. Son parte de la familia municipal finalmente. pese a que no sean trabajadores municipales. Entonces, instar a que hagamos esfuerzo de que se mantengan los trabajadores que están hoy día trabajando con nosotros, que son parte de la familia, y son de mucha confianza también. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Amparo García. Gracias, buenos días, alcalde. Buenos días a todos. Alcalde, para no perder el tiempo en esto, ya que tuvimos una reunión sobre este mismo tema, lamentable que solo se haya presentado una sola empresa, porque obviamente la oferta del mercado nos permite siempre tener una visión, y en este caso estamos en esa parte donde solo tenemos una sola y no... Consejala Amparo, ¿usted nos escucha? ¿Usted me escucha? Ahí sí, Amparo. Yo, en la reunión que tuvimos por este tema, yo pedí incluir respecto al respeto por los trabajadores tratándose de un servicio de aseo, en las condiciones sanitarias que estamos, especialmente, aprovechar este minuto, y quisiera saber si se incluyeron las bolsas para los tarros de los excusados. Sí, consejala, está incluida, indica el inspector técnico. Muchas gracias. Porque, debido a que lo conversamos, debido a que esto hace 20 años que hablamos de este tema, le voy a dar un abrazo de esos que no se pueden, si es que eso se logra. Porque en todas estas licitaciones, a mí el ITS me ha dicho que está incluido, y luego no se cumple. Entonces, por eso quiero saber, y quiero que quede en acta, si eso es así, porque cuando estamos hablando del respeto de los trabajadores, este es uno de los respetos más grandes que podemos tener por los trabajadores, por los trabajadores y trabajadoras, especialmente en este caso, que se trata de mujeres quienes están haciendo este trabajo. Por eso, alcalde, lo dejo en acta. Muchas gracias, consejala. Vamos a someter a votación el punto. Se somete a votación la aprobación de la adjudicación propuesta privada con tratación de servicios de agua y mantención, de aseo y mantención de dependencias de la ilustre municipalidad de San Bernardo. Y de 23, 42, 46, 12, 20, al oferente Puyé Huespa, RUT 79, 996, 715-K, por un valor mensual de 29.750.000 pesos, a un plazo de dos años, renovable por un año, según oficio interno, número 1044, de fecha 22 de diciembre del 2020. En votación. Está aprobado, señor secretario municipal. Punto número cuatro. Muchas gracias, concejales. Aprobación de otorgamiento de patente de alcoholes a la sociedad comercial Castro Sociedad Anónima, categoría P del giro, supermercado de comestibles y abarrote modalidad autoservicio domicilio comercial, calle Izaguirre, por favor. Nueve noventa y ocho, comuna de San Bernardo. Consejala, consejala, llamanco collado, hubo comisión de esto, entiendo, ¿no? Buenos días, sí, alcalde, hubo reunión previa a este consejo, me acompañó de principio, afín al concejal Bustos, los estuvimos esperando harto rato, después se fueron incorporando a poquito. Esto es un otorgamiento, como dice el informe, el oficio, revisamos el oficio número doscientos cuarenta y nueve, que es el que tienen todos ustedes en sus documentos, y usted ya mencionó, alcalde, el domicilio comercial, esta es la comercializadora Castro, que está ahí en Izaguirre, Ecuador, no vale, y cumple con todo. Estaría en condiciones para pasar a la aprobación del consejo municipal. Se ofrece la palabra al consejo municipal. Habiendo comisión, sometemos a votación el punto. Aprobación de otorgamiento de patentes de alcoholes a la sociedad comercial Castro, sociedad anónima, categoría P, de giro supermercado de comestibles y abarotes, modalidad autoservicio, domiciliado en calle Izaguirre 998, comuna de San Bernardo. En votación, concejales, concejalas. Aprobado. Punto número cinco. Aprobación de modificación del acuerdo del honorable consejo municipal, adoptado en sesión ordinaria ciento treinta y cuatro, de fecha once de agosto del dos mil veinte, por la aprobación de la promesa de compraventa entre don Carlos Alberto Martínez Escobar y la ilustre municipalidad de San Bernardo, por el terreno ubicado en el camino del barrancón número nueve cincuenta del ORERA, en el sentido de cambiar el monto de la promesa original por indicación de la subsecretaría de desarrollo regional respecto a la tasación realizada por el Banco del Estado, lo que significa un monto establecido en la promesa de dos mil ochocientos treinta y un mil doscientos dieciocho, perdón, dos mil ochocientos treinta y un mil millones, doscientos veintiocho mil cuatrocientos sesenta y tres pesos, a dos mil seiscientos noventa y cinco mil millones, según oficio interno número diez cincuenta y dos, del veintitrés de diciembre de dos mil veinte, la Secretaría Comunal de Planificación. Esto es el proceso que hemos dado continuidad en fin de obtener el financiamiento del proyecto Los Naranjos, en la localidad de Lo Herrera, a fin de adquirir un terreno para vivienda social, la invitación que la Secretaría ha seguido paso a paso, con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, y quizás el último paso ante el financiamiento que nos han pedido es una, un nuevo tasación, y que además tiene la coincidencia que viene a la baja, es decir, el terreno está costando menos, le doy la palabra a la Secretaría Comunal de Planificación. Alcalde, efectivamente, como usted dijo, este terreno es la adquisición del terreno para el Comité de Vivienda Los Naranjos, que se viene postulando hace más de un año en la Subdere, esto ya es la última observación, que nos va a permitir corregir un certificado que fue emitido por Servio, donde se tiene que corregir el monto de tasación del terreno, y también quiero darle la palabra a Francisco, ya que él ha trabajado con ustedes anteriormente, y para que le informe el estado del proceso, he observado en la Subdere, que estamos a punto de obtener la admisibilidad. Buenos días. Bueno, este terreno, ya ustedes conocen la historia, este terreno tiene una tasación inicial que la hizo el BCI para hacer la promesa, y una vez que llega a esta última etapa, la Subdere envía al Banco del Estado a hacer esta última tasación. Y ahí hubo una diferencia en los montos, no en los montos, sino que en los metros cuadrados, hubo un ajuste de metros cuadrados, y eso consideró la rebaja de alrededor de 130 millones. En este caso, Carlos Martínez aceptó la rebaja, por lo tanto, se requiere la aprobación del Consejo para modificar el monto de la promesa que es la que firma en este caso el alcalde. Este ya es el último trámite, ya que con este valor nuevo se modifica el certificado de viabilidad del proyecto de la DITEC, que también lo pedimos por oficio, y se completarían todos los antecedentes para la compra del terreno. Y con eso, ustedes saben, son 460 familias, viviendas, y además nos va a permitir la modificación del proyecto de Lo Herrera de alcantarillado, porque con eso el terreno que se compra en este caso permite la viabilidad del proyecto de alcantarillado de Lo Herrera sin expropiaciones, o sea, sin servidumbres de paso, porque se genera por gravitacional hasta la planta de elevadora número uno. En el fondo se conecta el alcantarillado de Lo Herrera completo desde la población Ruistable, la población Valle de Lo Herrera, la población Los Naranjos, y la población Nueva Ilusión. Y ahí queda toda la red conformada. ¿Ya? Ese es el interés más grande que ha tenido siempre este proyecto. generar las viviendas y además generar la solución de alcantarillado de todo el sector. se ofrece la palabra a los señores concejales sobre el punto número quinto. No hay preguntas, dudas, está todo claro, ¿verdad? Así lo pude entender yo. Entonces, invito a los señores concejales a expresar su votación. ¿Leo el punto? Levantando la manita. ¿Lo leo? Léalo, por favor. Hay que leer el punto. Sí. Estimados concejales, entonces, se somete a aprobación la modificación del acuerdo del Honorable Consejo Municipal adoptado en sesión ordinaria 134 de fecha 11 de agosto del 2020 por la aprobación de la promesa de compraventa entre don Carlos Alberto Martínez Escobar y la ilustre Municipalidad de San Bernardo por el terreno ubicado en camino Barrancón 9050 a Lorrera en el sentido de cambiar el monto de la promesa original por indicación de la subdere respecto a la tasación realizada por el Banco Estado lo que modifica el monto establecido en la promesa de 2.831.218.463 al valor de 2.695 millones de pesos todo ello según el oficio interno 1052 del 23 de diciembre del 2020 de la Secretaría Comunal de Planificación se pide votación señores concejales aprobado por unanimidad del honorable consejo municipal gracias consejales pasamos gracias funcionarios también pasamos al punto sexto cuyo texto señala lo siguiente aprobación renovación de la contratación del servicio de administración del beneficio de sala cuna para funcionarios o funcionarias de la ilustre municipalidad de San Bernardo suscrito con fecha 17 de enero del 2019 con la empresa Edenred Chile Sociedad Anónima modificación con fecha 19 de enero del 2019 según oficio interno número 822 del 12 de diciembre del 2020 de la dirección de administración y finanzas no sé quién no irá a a explicar si fuera necesario yo creo que sí que es necesario dar alguna fundamento dijéramos todos conocemos los fundamentos que todos son atendibles todos son razonables pero sería necesario que alguien no sé esto señor señor Orfelina esto es como de bienestar me imagino claro porque si es un beneficio para los funcionarios beneficio para los los bebés claro o recursos humanos como dice Ricardo si no aprobamos lo otro estamos en ese punto yo estaba preguntando si era necesario que alguien nos explicara pero está tan obvio muy bien alguna aclaración si es que algún conseján quisiera conocer algo algún detalle ¿hay alguna consulta del consejo muchas gracias señor Orfelina ¿hay alguna consulta del consejo municipal sobre el punto 6? ya la respuesta la tendremos en unos minutos sí estamos estamos la espera ahí buenos días buenos días directora buenos días alcalde concejalas concejales perdón directora se estaba exponiendo el punto número 6 respecto a la contratación de los servicios de administración del beneficio de esa lacuna para funcionarios y algunas consultas del consejo municipal perfecto nosotros explicamos de qué se trata bueno está conmigo la señora Fernanda Bravo ella es asistente social encargada del departamento de bienestar de recursos humanos quien es quien administra y quien es la a cargo de este beneficio en realidad que es de gran utilidad y que hoy día también vamos a tener lo más probable producto de muchas modificaciones que hemos tenido algunas modificaciones respecto al trato con las mujeres trabajadoras a honorario que lo más probable es que vamos a incorporar también durante el 2021 me gustaría que Fernanda quien es la que lleva el programa y que conoce más en detalle las características se los pudiese explicar en breve buenos días alcalde concejales comentarle un poquitito que anterior a este a esta contratación a esta renovación en el fondo esta es la renovación de un contrato que ya está vigente hace dos años en la municipalidad hasta el 2018 acá lo que se hacía era un trato directo con distintas a la cuna de acuerdo a lo que pedían las mamitas lamentable o favorablemente la ley se metió en esto y nos exigió como institución establecer un convenio con alguna institución que fuese regulada de manera abierta y acá lo que nosotros hicimos fue una licitación donde el único oferente en su minuto fue de en red que es con quien estamos vigente este beneficio de esa lacuna como se regula es una red a nivel nacional la mamá es la que elige en qué salacuna quiere meter a su bebé no estamos amarrados a una salacuna ya no es un contrato cerrado con la salacuna que está a la vuelta que está al frente que es de tal persona esta es una red a nivel nacional ya si la mamá vive en Ñuñoa y quiere que su bebé vaya en una salacuna en Ñuñoa porque el papá puede ir a buscarla más temprano la dejan en una salacuna que esté dentro del convenio en Ñuñoa al menos acá en San Bernardo hoy día tenemos ocho salacunas que están en convenio o sea las mamás pueden elegir dónde quieren poner a su bebé este beneficio hoy día parte de los cinco meses y medio del bebé que es cuando a la mamá le toca volver y cubre hasta que el niño tiene dos años de vida la mamá cubre cero de este gasto la municipalidad de acuerdo a lo que establece la ley tiene que cubrir el 100% de este gasto o sea si la salacuna en Providencia es más cara que en San Bernardo lamentablemente nos toca asumir el gasto igual y favorablemente para la mamá tal como señalaba la señora Catalina llegó un dictamen este año a la municipalidad y a contar del 2021 este beneficio va a beneficiar también a las funcionarias honorarios ya ese es un gran avance porque hasta el minuto en ningún lado regulaban que las mamás honorarios tuvieran esta esta garantía en el fondo porque les permite poder trabajar sin que el gasto hoy día incurra desde su bolsillo ya también las protege frente a otros beneficios la ley de maternidad pero ese es otro punto hoy día lo que se pide es renovar este contrato ¿por qué queremos renovar? porque en el fondo cuando se hizo la licitación hace dos años atrás no hubieron otros oferentes si bien la municipalidad tiene un número importante de funcionarias no son tantas las mamás que están hoy día haciendo uso del beneficio en estos dos años han han transado al menos siete, ocho mamás han hecho uso del beneficio ahora con la incorporación de la funcionaria honorario esperamos que esto en el fondo aumente si bien se hace un contrato donde se establece un presupuesto tope nunca hemos utilizado el tope porque no contamos con tantas mamás que hoy día pueden acceder al beneficio y en realidad el beneficio ha operado súper bien hemos hecho uso de él a través de él o sea haciendo uso en San Bernardo en Providencia y ahora en Buin hasta el minuto no hemos tenido ningún reclamo los traslados son expeditos los cupos se asignan durante el día la contraparte ha dado cumplimiento a todo lo que se estableció en este periodo incluso en el periodo de pandemia Contraloría respalda tanto este beneficio que pidió que si en la salacuna se seguía cancelando las mensualidades de los perdón las remuneraciones del personal no teníamos que dejar de cancelar porque en el fondo la idea no era generar un caos ni un cierre de esta red ya entonces al menos acá como institución se pidió solamente el tema de la mantención en cuanto a la base del beneficio que es lo que se estableció que era pagar la mitad del arancel en aquellos casos que las salacunas estuvieron cerradas porque hay algunas que permanecieron abiertas por el tema del ay del personal de salud que trabajaba en algunos lugares las salacunas siguieron con con turnos éticos entonces no todas cerraron y el beneficio en el fondo se siguió entregando igual ya y Edenred como le digo ha estado bien evaluada por las mamás no hemos tenido ningún reclamo y en realidad es un servicio que opera súper expedito bien ¿hay alguna aconsejada de la manera ahora ya? ya entonces van a tener acceso las trabajadoras a honorarios ¿cierto? me parece fantástico alcalde de verdad pero fantástico oye quiero preguntar si este beneficio es para las mujeres para las trabajadoras de la municipalidad para las mujeres ¿por qué no puede ser para los hombres? ¿cuándo discriminamos a los hombres? no pero también puede ser cierto sí no sabemos los casos o no se puede no hay como una forma la contraloría establece perdón concejal establece que en el caso de que el papá y la mamá son funcionarios públicos uno de los dos puede optar al beneficio ya si si la mamá por ejemplo el papá trabajara en otro municipio donde no tienen este convenio y están cerrados a una sala cuna porque pueden haber hecho licitación y haber adquirido contrato con una sola sala cuna y a la mamá no le parece esa sala cuna el papá puede hacer uso desde acá pero como es un aporte estatal tiene que ser para uno de los dos ya super ya esto concejal Roberto gracias alcalde buenos días directora y es una muy buena noticia que pueden acceder ahora las trabajadoras de honorario a este yo diría derecho derecho así que es una buena iniciativa que yo celebro que se haya tomado esa decisión creo que es muy importante pero bueno vamos a renovar un contrato la pregunta obvia algo usted dijo respecto al servicio es un buen servicio está valorado por las trabajadoras que han tenido acceso y han usado este servicio es decir algún instrumento de satisfacción porque yo creo que eso es muy relevante también referirse y tenerlo claro digamos si vamos a renovar un contrato y que beneficie a las trabajadoras de saber cómo ha funcionado con algún grado más de profundidad sobre el servicio sobre el servicio y sobre si existe algún instrumento y si no existiera yo creo que ahora que va a aumentar el número de beneficiarios sería muy importante establecer algún instrumento que permita ir monitoreando de que el servicio sea de calidad las trabajadoras se merecen un servicio de calidad cuando se trata de los hijos que sea seguro ¿no es cierto? que sea eficiente que dé garantía entonces yo creo que ahí tenemos que avanzar de la mano con esta muy buena noticia también respecto a la calidad concejal bueno como lo explicaba Fernanda la satisfacción de las de las trabajadoras respecto al servicio en realidad ha sido bueno lo vamos a formalizar a lo mejor para tener un instrumento y tener mayor claridad pero yo creo que la mejor forma de saber si las funcionarias están conformes con esto es que han mantenido a sus hijos en las en estos establecimientos y lo mejor de todo que estamos muy muy contentos porque antes no era así bueno yo digo antes hace como un par de no sé tres a cuatro años atrás estábamos no teníamos alternativas no teníamos alternativas y esta empresa que se presentó ¿cuánto tiempo que la tenemos Fernandita? ya dos años que tenemos el convenio con ellos nos da la posibilidad de que elijamos y eso es una gran posibilidad para todas las trabajadoras puesto que antes teníamos una o dos salas cunas de la comuna entonces hoy día podemos elegir de las comunas donde muchas de ellas trabajan no todas a lo mejor o donde los papás o en este caso puedan estar más cercanos a sus trabajos así que yo creo que este servicio ha sido una muy buena alternativa vamos a formalizar vamos a pedir ahora cuando inicie el proceso nuevamente en este año noventa veintiuno tener un instrumento que nos permitió también conocer la opinión más formalizada para que ustedes también tengan acceso a esa información gracias estamos en condiciones de someter a votación entonces punto número seis de la tabla aprobación de renovación de contratación de servicios de administración del beneficio de sala cuna para funcionarios y funcionarias de la ilustre municipalidad de San Bernardo suscrito con fecha diecisiete de enero del dos mil diecinueve con la empresa en en red Chile Sociedad Anónima modificado con fecha diecinueve de enero dos mil diecinueve según oficio ochocientos veintidós del doce de diciembre dos mil veinte por la dirección de administración y finanzas se somete a votación al consejo municipal aprobado bien pasamos al punto siete así que mantenemos la asesoría de la dirección de administración y finanzas y y el bienestar el punto siete aprobación autorización contratación directa de seguro de vida doscientas UF para trescientos tres socios del comité de bienestar de los funcionarios de San Bernardo con una diligencia de la póliza de un año del uno de enero del tre a treinta y uno de enero dos mil veintiuno según oficio interno ochocientos veintitrés del doce de diciembre dos mil veinte expone la dirección de administración y finanzas bueno se acordarán que hace unas semanas atrás nos tocó presentar el seguro de salud que era para los funcionarios de bienestar actualmente lo que traemos es la prórroga de contratación del seguro de vida adicional para los funcionarios el seguro de salud es una cosa y este de vida es otro este de vida lo que entrega solamente cobertura de vida en caso de siniestro del titular o sea si un funcionario nuestro lamentablemente fallece esto entrega doscientas UF de manera directa a la familia de acuerdo a quien él elija porque el funcionario es quien determina quienes son sus beneficiarios este seguro al igual que el de salud se cancela a través de la liquidación de sueldo y sale desde el bolsillo del funcionario anteriormente nosotros hacíamos la contratación de este seguro de manera adicional al de salud en el sistema de convenio marco convenio marco este año a raíz de la alta siniestralidad por COVID determinó no licitar seguro de vida por lo tanto la compañía lo que nos ofrece a las municipalidades que teníamos el contrato vigente es continuar con la prestación bajo las mismas condiciones bajo la misma cobertura y sobre todo bajo el mismo valor de póliza que es de 0,0818 por persona a través de modalidades bajo trato directo si bien esto no no es un monto elevado porque son dos mil trescientos pesos por persona exige el trato directo que se ha presentado acá en el consejo debido a que ya no es bajo la modalidad que lo traíamos contratado antes no sé si don Nelson me puede apoyar un poquitito con la figura de esto mire para ahondar en la discusión lo que vamos a votar en el punto siete es que el consejo autorice este trato directo si el consejo autorice este trato directo vamos a aprobar en el punto ocho lo siguiente así los concejales nos dan una discusión sesgada la aprobación de adjudicación contratación directa de seguro de vida o ciento uef a los trescientos tres socios del comité de bienestar de funcionarios de la municipalidad de San Bernardo a la compañía BCI administradora por la corredora CONOSUR por una prima total mensual de treinta y dos punto nueve uefes y una vigencia de la póliza de un año de enero a diciembre de dos mil veintiuno costo de cada socio debe cubrir es de cero punto cero cero ocho dieciocho uefes por cada titular según oficio interno ochocientos veintitrés del doce de diciembre dos mil veinte entonces de aprobar esta contratación directa en el punto siete sucesivamente vamos a votar la contratación de esta propuesta de seguro que nos hace el comité de bienestar tiene la palabra el concejal Roberto Soto alcalde solamente una una duda respecto a la glosa son cuatrocientos tres socios o trescientos tres cuatrocientos tres dicen ambos textos ah muy bien bien sometemos a votación el punto siete aprobación de autorización contratación directa seguro de vida por doscientas uefes para trescientos tres socios del comité de bienestar funcionario de san bernardo con una vigencia de la póliza de un año del uno de enero al del uno de enero al treinta y uno de diciembre dos mil veintiuno según oficio ochocientos veintitrés del doce de diciembre de dos mil veinte se somete a votación aprobado punto número ocho aprobación de adjudicación de contratación directa de seguro de vida por doscientos uefes para cuatrocientos tres socios del comité de bienestar de los funcionarios de la municipalidad de san bernardo a la compañía bci administrador administrada por la corredora con los sur por una prima total mensual de treinta y dos punto nueve uef y una vigencia de la póliza de un año de enero a diciembre del dos mil veintiuno el costo de cada socio debe cubrir que debe cubrir cada socio es de cero punto cero cero ocho veintiocho uefes por cada titular según oficio interno ochocientos veintitrés del doce de diciembre del dos mil veinte se someta a votación aprobado muchas gracias al comité de bienestar y a la dirección de administración y finanzas vamos a pasar al punto ocho respondrá la dirección de asesoría jurídica perdón punto número nueve respecto a la conciliación entre la sociedad rafael de pablo y cia limitada y la municipalidad de san bernardo director por favor buenos días alcalde buenos días honorable consejo me corresponde explicar el punto nueve de la tabla y debo comentarles que la municipalidad de san bernardo fue demandado fue demandada ante el segundo juzgado letra santiago en carácter de responsable solidario subsidario por parte de treinta y cinco trabajadores de la de la contratista rafael de pablo estos demandantes demandaron a nosotros como responsables solidario subsidario y también demandaron obviamente en la empresa directa en la sociedad que acabo de mencionar en un segundo juicio un trabajador una trabajadora de esta misma sociedad demandó a la a la municipalidad de san bernardo y a la empresa directa ante el juzgado letra del trabajo de san bernardo y existe otro juicio en una causa que es dirigida por diez trabajadores de la sociedad rafael de pablo en contra de la municipalidad de san bernardo como responsable de solidario subsidario y en contra de esta empresa directa el fundamento de la de las demandas de estos tres juicios es único digamos para todos ellos y es que los trabajadores alegan alegan la nulidad de los finiquitos el contratista al momento de terminar la concesión en diciembre del año pasado procedió a suscribir finiquitos con los trabajadores y la causal la causal que les puso fue el mutuo acuerdo en razón de lo anterior los trabajadores demandantes pidieron la nulidad de ese finiquito alegando en algunos casos vicios de consentimiento fuerza moral y en otros incumplimientos de formalidad de tipo legal no le entendí director discúlpeme firmado el finiquito y los trabajadores que la verdad es que parece que movió la cabeza y no la escuché ah ya no es que digamos la pretensión común en todos los tres juicios es la nulidad de los finiquitos laborales que suscribieron con la empresa la empresa la causal digamos del finiquito fue el mutuo acuerdo los trabajadores con posterioridad impugnaron el finiquito y pidiendo la nulidad esa es la pretensión común en los tres juicios que acabo de mencionar estos tres juicios avanzaron en etapas distintas y el que estaba más avanzado era el que estaba en el juzgado de letra del trabajo de Santiago con fecha primero de diciembre del presente año en la audiencia de juicio se llegó a un acuerdo entre las partes estableciendo que en la municipalidad de San Bernardo con cargo a la boleta de garantía de fiel cumplimiento que había dejado la contratista y que se hizo efectiva con motivo de los juicios iba a pagar a los trabajadores digamos en ese juicio 26 millones y medio de pesos ya la el monto de la boleta ascendía a 52 millones de pesos y asimismo en los dos juicios restantes también arreglamos el juicio con los trabajadores y se llegó al siguiente acuerdo están los antecedentes que tiene usted en la nube que en la causa en la causa de del segundo juzgado de letra de Santiago como digo se arregló por 26 millones y medio de pesos en la causa del juzgado de letra de San Bernardo en el caso de una de los trabajadores que había demandado se arregló por un millón de pesos y en la tercera causa donde habían demandado 10 trabajadores se arregló por 9 millones de pesos en conclusión la dirección jurídica estima que resulta altamente conveniente transigir en estas tres causas dado que en primer lugar se está pagando con fondos de la propia empresa digamos estos tres estos tres juicios en total ascienden 36 millones y medio y la boleta de fiel cumplimiento que hoy día está en arcas municipales son 52 millones 43 mil pesos y además digamos sería una muy buena noticia para estos trabajadores que muchos de ellos son vecinos de San Bernardo de recibir su plata digamos en esta fiesta ojalá ojalá de aquí al jueves eso es cuando te puede informar ahora le aconsejo director hay un asunto que tengo la impresión de mi conocimiento que usted no aclara los trabajadores desde Pablo demandaron a su empresa su empresa sí pero momento somos solidarios pero falta un capítulo de la historia cuando una empresa demandada debe responder lo que aquí se omite es que la empresa no respondió porque la garantía en todo orden de cosas es para cuando alguien no responde entonces omite en el relato que la empresa de Pablo fue requerida en los tribunales por los finiquitos que hizo y como en esa causa no respondió porque en circunstancias normales una empresa dice mire a mí alguien me demandó aquí pago trámite aparte a su turno reclamo la boleta de garantía que tengo con un contrato que tuve con San Bernardo pero aquí la historia se acorta se dice mire los trabajadores demandaron y el municipio recurre a la a la boleta de garantía para pagar a los trabajadores entonces a mí me inquieta por nuestra responsabilidad institucional aclarar de que hay una parte que no se dice no sé por qué se omite es que el empleador no respondió y recurrió a la garantía porque la garantía no es de toda lógica no es de toda obviedad que se use todos hemos puesto garantía alguna vez en la vida por contratar algún servicio y si hacemos las cosas correctamente no se nos cobra me permite esa aclaración sí alcalde le despejo la duda a usted y al honorable consejo nuestras bases administrativas contemplan como regla general que las empresas deben entregar una boleta de fiel cumplimiento del contrato que se hace efectiva en determinada hipótesis una de las hipótesis por las cuales se hace efectiva es precisamente la notificación de una demanda de tipo laboral ya de modo que si no existe demanda esa plata se le devuelve al contratista o sea la causa de hacer efectiva la boleta de garantía es la existencia de juicios de modo que si no hay juicio esa plata es del contratista y en este caso en este caso digamos se va con cargo a esa plata que es del contratista no es municipal se le va a entregar se van a pagar estos juicios de hecho va a quedar un excedente que va a ser va a tener que ser entregado al contratista porque si no ocurriríamos un requisito sin causa esa es la esa es la razón muy bien alcalde si señor Amparo tiene la palabra por favor perdone solo solo para estar tranquila respecto al a la obligación del resguardo del patrimonio nuestro yo no entiendo muy bien de verdad me costó entenderlo me costó entenderlo porque lo que no entiendo es la relación que tiene desde el punto de vista del servicio o sea esto es una cuestión como administrativa de la empresa Rafael de Pablo que no tiene relación con nuestro servicio en esa parte no estoy no estoy haciendo un juicio por favor estoy solo preguntando porque las bases administrativas las bases nosotros contratamos a esa empresa para hacer un servicio eso es eso es lo que nos corresponde fiscalizar y esto es un problema administrativo de la empresa Rafael de Pablo ¿por qué termina el municipio pagando? eso no lo entiendo porque entiendo que tengamos contemplados los derechos de los trabajadores por supuesto pero esto es un problema administrativo de la empresa que no respondió es muy atendible su pregunta y ¿sabe por qué atendible su pregunta? porque yo vuelvo a insistir que la dirección de la asesoridad jurídica persiste en saltarse un capítulo de la narración no entiendo el asunto me cuesta pero voy a explicar primero el municipio no está pagando y se lo voy a explicar desde la experiencia porque este es el cuarto juicio en el cual yo me he involucrado uno que hicimos cuando terminó la concesión del dos mil dieciocho y cuando terminó la última donde patrocinamos y acompañamos dos juicios trabajadores y este es un tercero del cual yo no siendo concejal no tuve ninguna participación en este alcalde disculpe este es el servicio de mantención de áreas verdes sí es que no se ha dicho otra empresas servidoras de de mantención de áreas verdes del municipio concejal Amparo un prestador de servicios para contratar con nosotros por una boleta de garantía por si alguna falta como bien lo aclaraba la concejal de Iván fueramos solidarios él tuviese capital respaldado ante nosotros para que él se hiciera cargo de sus faltas terminan los contratos los trabajadores realizan la correspondiente demanda pierden el juicio o llega a la conciliación y ese pago la empresa no paga de los fondos de la empresa del capital de la empresa sino que hace ejercer la garantía y con esa garantía se pagan las obligaciones de la conciliación o del juicio por tanto no es plata municipal sino es plata que está en una garantía en reserva del municipio por tanto no estamos pagando gracias alcalde ya sometemos a votación el punto si le parece al consejo municipal sí no hay problema ya estoy buscando el número aprobación de conciliaciones entre la sociedad Rafael de Pablo y CIA limitada y la ilustre municipalidad de San Bernardo de fecha primero de diciembre del año dos mil veinte en causa RIT T trescientos setenta y cuatro guión veinte veinte del nueve de diciembre del año dos mil veinte causa RUT cero uno ciento ochenta y dos veinte veinte y de fecha siete de diciembre de dos mil veinte causa T cuarenta y seis dos mil veinte del juzgado de letra del trabajo de San Bernardo por la suma de treinta y seis quinientos treinta y seis treinta y seis millones quinientos según oficio interno ochocientos cinco del ocho de diciembre del dos mil veinte según nos informa la asesoría jurídica se somete a votación aprobado último punto el punto número diez aprobación de modificación de ordenanza número dieciséis sobre tarifas de servicio domiciliario y estación de basura extensiones totales y parciales según el oficio cuatrocientos cincuenta y uno del veintiuno de diciembre del dos mil veinte se nos propone en definitiva concejalas y concejales que aprobemos un artículo transitorio que nos permita prorrogar el pago de derechos de aseo hasta el treinta y uno de marzo y en el fondo dar un alivio bajo la condición en la que nos encontramos de pandemia y falta de actividad económica el punto ustedes lo han leído y me imagino que se auto explica para no mayor debate por tanto si a ustedes les parece leo el artículo como se encuentra en este minuto y como queremos modificarlo el artículo actualmente en la ordenanza número dieciséis dice así en atención a la declaración de alerta sanitaria establecida mediante decreto número cuatro del ministerio de salud el cinco de enero dos mil veinte y sus posteriores modificaciones para enfrentar amenazas de salud de salud pública producida por la propagación a nivel mundial del virus SARS COVID-2 de manera excepcional y solo en el año dos mil veinte se extiende el plazo para presentar antecedentes para optar al beneficio de exención total o parcial por concepto de derechos de aseo hasta el treinta de diciembre de este año si las condiciones sanitarias así lo permiten esa fue la prórroga esa en el transitorio hoy día tenemos una gran cantidad de vecinos haciendo trámite en el municipio que proponemos al consejo modificar el transitorio y que diga lo siguiente en atención a la declaración de alerta sanitaria establecida mediante el decreto número cuatro del ministerio de salud del cinco de enero dos mil veinte y sus posteriores modificaciones para enfrentar la amenaza de salud sanitaria producida por la propagación a nivel mundial del virus SARS-CoV-2 de manera excepcional y para el proceso dos mil veinte se extiende el plazo para presentar antecedentes para optar al beneficio de exigencia total o parcial por concepto de derechos de aseo hasta el treinta y uno de marzo del dos mil veinte uno si las condiciones sanitarias así lo permiten se somete a votación aprobado muchas gracias al consejo municipal agradecemos a los concejales a los directores concejalas se levanta la sesión no no